De acuerdo con la presidenta de la Asociación Protectora de Animales Lumba Licheo, Sara Rincón Gallardo, tan solo, ellos lograron atender a más de 30 perros que se perdieron a consecuencia del uso de pirotecnia en Nochebuena. Prevén que para las fiestas de fin de año haya más pirotecnia y las afectaciones a los animalitos sea peor. Ante esta situación, Sara Rincón nos compartió una serie de recomendaciones para proteger a nuestros animalitos del estruendo de estos artefactos, así como un exhorto a no utilizarlos, pues también afecta a niños y niñas con alguna discapacidad. Los gatos encerrados. Ahí les ponen su agua, su arenero, entonces son perritos, les ponen unas cositas, sus camitas, los encierran ahí y entonces pueden hacer toda la fiesta que quieran. Pero para lo de los jueces, desgraciadamente es un gran problema para los animales porque hay, aunque estén encerrados, ellos sienten miedo. Los perros necesitan tener una especie como de mesa o de un lugar donde ellos se puedan meter abajo, porque se meten como en cuevita, les gusta como meterse en una como cuevita para esconderse de los, me lo cuesta, lo mismo los gatos, los gatos buscan donde esconderse. Comentó que las mascotas sufren mucho ante la quema de pirotecnia, inclusive pueden llegar a ser agresivos y lastimar a algunas personas. Por ello, es importante dejarles un espacio especial donde puedan refugiarse. O casitas de los perros de esos que en el o casas de perros dentro de ese cuarto donde los perritos a la hora de oír los cohetes o los gatos se metan ahí y se refugian ahí porque es una manera de que ellos sienten que se están protegiendo. Pero sí es muy importante que los animales no estén en la fiesta, que no estén con toda la gente. Tienen que tenerlos totalmente aislados de la fiesta porque las puertas pueden abrirse, se puede salir el gato, se puede salir el perro. La gente no va a estar cuidando al perro y al gato porque andan en la fiesta, en la copa y cuando se van a dar cuenta es que ya el animal y todo, pues ya se fue. Entonces yo les recomiendo eso, que encierren a los animales en una recámara, en un espacio cerrado. Los efectos nocivos de la pirotecnia en las mascotas se centran principalmente en su agudo sentido del oído. Diversos estudios veterinarios han demostrado que el oído de los animales es mucho más sensible que el humano, haciendo que el ruido de los fuegos artificiales y cohetes no solo sea molesto, sino que también pueda dañar seriamente su audición. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.